¡Hola! ¡Vamos a presentar un show aquí! ¡Todos deberían venir a verlo! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, amigo! ¡Les va a encantar! ¡Hey! ¿Cómo le va el tramoyista nuevo? Aprende rápido. ¡Ya está todo listo! ¡Me encantan estas cosas! El público está en sus asientos, señor Moon. ¡Bien! ¿Asiento voz? ¡Ponte los botanones, señor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Siéntense, por favor! ¡Ay! ¡Ponte esos zapatos! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ya! ¿Y qué eres tú? ¡Ya basta! ¡Mi lío! ¡Eso es asqueroso! Muy bien, John. He cubierto muchos desastres para este canal. Pero seguramente es... ¡Oh! ¡Oh! Creo que ya van a empezar. ¡Ok, chicos! ¡Escúchenme! Tengo que decirles a todos que... ...no hay mucho público allá afuera esta noche. Pero ¿saben qué? Eso no importa. Les prometo que no. Porque esta noche... ...es nuestra noche. Y lo que sea que pase. Solo sepan que estoy muy orgulloso de formar parte de esto. ¡Mucha suerte, señor Moon! ¡Suerte a todos! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Lo siento. Me adelanté un poco. Descuiden. Aprenderé a usar esta cosa. ¡Aquí voy! ¡Queridas criaturas de la creación! ¡Bienvenidos a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Bien! ¡Bienvenidos a nuestro teatro al aire libre y remodelado! ¿Listo, muchachón? ¡Ya! ¡Complicamente listo! Hay que hacer esto ¡Tonter y Rosita! ¿Están viendo esto? ¡Tonter y Rosita! ¿No les encanta? ¿Qué están bromeando? Es como ver bailar un moco, jerarquilos Como si tú lo hicieras mejor, enano ¿Quieren ver algo grandioso? Se los voy a mostrar ¡Tonter y Rosita! ¡Tonter y Rosita! ¡Niños, no! ¡Triban a sus asientos, no! ¡Ok, ok! ¡Ay! ¡Norman! ¡Eso es! ¡Podeas bolsino! ¡Ja, ja! ¡Está muy gracioso! Pues al parecer no fui el único que disfrutó eso, ¿eh? Empieza a llegar mucha más gente al lugar ¡Ayúdame! Lo siento muchísimo, señor ¡Johnny! ¡Eres el siguiente!